Domingo. No estoy seguro de por qué escribo esto en papel y no en mi ordenador. Supongo que he notado cosas extrañas. No es que no confíe en el ordenador, es solo que necesito organizar mi cabeza. Necesito escribir todos los detalles en algún lugar objetivo, algún lugar en el que sé que lo que escriba no pueda ser borrado o cambiado. No es que eso haya pasado. Simplemente todo se desdibuja en conjunto aquí y la niebla de la memoria brinda un extraño aspecto a las cosas. Empiezo a sentirme limitado en este pequeño apartamento. Quizá ese sea el problema. Tuve que elegir el apartamento más barato, el único en el sótano. La falta de ventanas aquí abajo hace que el día y la noche parezcan solaparse sin que uno se dé cuenta. No he estado fuera desde hace unos días porque he estado trabajando en este proyecto de programación muy intensivamente. Supongo que solo quería acabarlo. Horas sentado y mirando al monitor pueden hacer que cualquiera se sienta extraño, lo sé, pero no creo que sea eso. No estoy seguro de cuándo comencé a sentir que algo raro pasaba. No puedo siquiera definir lo que es. Quizá porque no he hablado con nadie desde hace tiempo. Eso es lo primero que me llamó la atención. Todos a los que normalmente hablo en internet mientras programo han estado disponibles o simplemente desconectados. Mis mensajes instantáneos no reciben respuesta. El último email que recibí fue de un amigo diciendo que me hablaría cuando volviese de la tienda. Y eso fue ayer. Llamaría con mi móvil, pero la cobertura es horrible aquí abajo. Sí, eso es. Solo necesito llamar a alguien. Voy a salir fuera. Bueno, después de todo no fue muy buena idea. A medida que el miedo se desvanece, me empiezo a sentir un poco ridículo por siquiera estar asustado. Me miré en el espejo antes de salir, pero no me afeité la barba de dos días que tenía. Supuse que iría afuera a hacer una llamada rápida. Me cambié la camiseta, sin embargo, porque era hora de comer. Y supuse que me toparía al menos con alguien que conocía. Eso nunca ocurrió. Ojalá hubiese ocurrido. Cuando fui fuera, abrí la puerta de mi pequeño apartamento lentamente. Un leve sentimiento de aprehensión de alguna forma ya se había apoderado de mí, por alguna razón desconocida. Lo achacé a no haber hablado con nadie excepto conmigo mismo durante un día o dos. Miré el lóbrego y oscuro vestíbulo, que se tornaba más lóbrego y oscuro por el hecho de ser el de un sótano. A un extremo, una gran puerta de metal conducía a la sala de calderas. Estaba cerrada, por supuesto. Un par de deprimentes máquinas expendedoras de refrescos se encontraban a su lado. Compré un refresco el día en que me mudé, pero había caducado hacía dos años. No estoy del todo seguro de si alguien sabe siquiera que esas máquinas están aquí abajo, o si mi casera se preocupa siquiera de mantenerlas. Cerré la puerta suavemente y caminé en la otra dirección, teniendo cuidado de no hacer ningún ruido. No tengo ni idea de por qué decidí hacer esto, pero me era divertido, dado el extraño impulso de no romper el zumbido de las máquinas de refrescos, al menos por el momento. Llegué al comienzo de la escalera y escalé los peldaños que conducían a la puerta principal del edificio. Miré a través de la pequeña ventana cuadrada de la pesada puerta y me impactó de golpe. Sin duda, no era la hora de la comida. La penumbra urbana caía sobre la oscuridad de la calle, y las luces de los semáforos de los cruces parpadeaban en ámbar. Unas nubes tenues, moradas y negras por el brillo de la ciudad, se suspendían a lo alto. Nada se movía, salvo los pocos árboles de la acera que oscilaban con el viento. Recuerdo temblar, aunque no hacía frío. Quizá fuese el viento de fuera. Apenas podía oírlo a través de la pesada puerta de metal. Y sabía que ese era el tipo único de viento nocturno, del tipo constante, frío y tranquilo, excepto por el ritmo musical que ofrecía al pasar a través de las incontables hojas de los árboles. Decidí no salir. En lugar de ello, alcé mi móvil hacia la pequeña ventana de la puerta y compruebe la cobertura. Las líneas llenaban el medidor de cobertura y sonreí. Hora de escuchar la voz de alguien, recuerdo pensar aliviado. Fue una cosa tan extraña el tener miedo de nada. Agité la cabeza, riéndome de mí mismo silenciosamente. Pulsé la marcación rápida para llamar a mi mejor amiga Amy, y acerqué el teléfono a mi oreja. Sonó una vez, pero después se paró. No pasó nada. Presté atención al silencio por unos 20 segundos y después colgué. Fruncí el ceño y miré al medidor de cobertura otra vez, aún lleno. Me dispuse a marcar su número de nuevo, pero entonces el teléfono sonó en mi mano, sobresaltándome. Lo puse en la oreja. ¿Hola? Pregunté inmediatamente apaciguando la pequeña conmoción al oír la primera voz en días, incluso aunque fuese la mía propia. Me había acostumbrado al zumbido de los sonidos del interior del edificio, mi ordenador y las máquinas de refresco del vestíbulo. No hubo respuesta a mi saludo al principio, pero después, finalmente, surgió una voz. ¡Eh! Dijo una clara voz masculina, obviamente de joven hombre, como yo. ¿Quién es? John, respondí confuso. Oh, lo siento, no es este número. Respondió, después colgó. Bajé lentamente el teléfono y me apoyé en la gruesa pared de la caja de escaleras. Eso fue extraño. Miré la lista de llamadas recibidas, pero no conocía el número. Antes de que pudiese pensarlo por más tiempo, el teléfono sonó intensamente, exaltándome de nuevo. Esta vez, miré el número antes de responder. Era otro número desconocido. Esta vez puse el móvil en la oreja, pero no dije nada. No oí nada excepto el típico sonido de fondo de un teléfono. Entonces, una voz familiar rompió mi expectación. ¿John? Fue la única palabra en la voz de Amy. Di un suspiro de alivio. Eh, eres tú, respondí. ¿Quién si no? Respondió ella. Oh, el número. Estoy en una fiesta en la séptima calle y mi teléfono se apagó justo cuando me llamaste. Este es el teléfono de otra persona, obviamente. Ah, vale, dije. ¿Dónde estás? Preguntó. Mis ojos rebotaron entre las paredes de blanco apagado y la pesada puerta de metal con su pequeña ventana. En mi edificio, suspiré. Un poco agobiado, no me di cuenta de que era tan tarde. Deberías venir aquí, dijo riéndose. Nah, no me apetece buscar un lugar desconocido yo solo en mitad de la noche, dije mirando fuera de la ventana, la silenciosamente ventosa calle que secretamente me daba solo un poquito de miedo. Creo que voy a seguir trabajando o irme a la cama. —¡Tonterías! —respondió ella. —Puedo ir a buscarte. Tu edificio está cerca de la séptima calle, ¿verdad? —¿Cuánto has bebido? —pregunté alegremente. —¿Sabes dónde vivo? —Oh, claro —dijo de repente. —Supongo que no puedo llegar hasta ahí andando, ¿eh? —Podrías si quisieras, pero... perderías media hora —le dije. —Ya —dijo. —Bueno, tengo que dejarte. Buena suerte con tu trabajo. Bajé el teléfono una vez más, mirando el destello de los números al tiempo que la llamada se terminaba. Entonces, el zumbante silencio de repente se asentó de nuevo en mis oídos. Las dos extrañas llamadas y la inquietante calle al otro lado de la puerta metálica se llevaron, sin más, mi soledad de este vacío portal. Quizá por haber visto demasiadas películas de terror, tuve la repentina inexplicable idea de que algo podría mirar a través de la ventana de la puerta y verme. Algún tipo de ente horrible que me rodeaba a los límites de la soledad, esperando a acercarse silenciosamente a aquellos desprevenidos que se encontrasen demasiado lejos de otros seres humanos. Sabía que el miedo era irracional, pero nadie más estaba alrededor. Bajé las escaleras, corrí hacia el vestíbulo y hacia mi habitación, cerrando la puerta tan rápidamente como pude, haciendo el menor ruido posible. Como dije, me siento un poco ridículo por asustarme de nada y el miedo ya se ha desvanecido. Escribir esto ayuda mucho, me hace darme cuenta de que no pasa nada. Filtra pensamientos y miedos formados a medias y deja hechos fríos y concisos. Es tarde, recibí una llamada de número desconocido y el teléfono de Amy no estaba operativo, así que me llamó desde otro número. No ocurre nada raro. Aún así, había algo un poco extraño en esta conversación. Sé que puede haber sido simplemente el alcohol que ya había bebido. O fue incluso ella la que me pareció extraña. O fue... Sí, eso era. No me di cuenta hasta este momento escribiendo estas cosas. Sabía que escribir ayudaría. Dijo que estaba en una fiesta, pero solo pude oír el silencio de fondo. Desde luego, eso no significa nada en particular, puesto que ella podría haber salido afuera para hacer la llamada. No, tampoco es eso. No oí el viento. Tengo que ver si el viento todavía sopla. Lunes. Olvidé acabar de escribir anoche. No estoy seguro de qué esperaba encontrarme cuando corrí escaleras arriba y miré hacia afuera a través de la ventana de la puerta metálica. Me siento ridículo. El miedo de anoche me parece difuso e irracional ahora. No puedo esperar a salir a la luz del sol. Voy a mirar mi correo, afeitarme, ducharme y finalmente salir allá afuera. Espera, creo que he oído algo. Era un trueno. Lo de luz de sol y aire fresco no ocurrió. Salía el vestíbulo y escaleras arriba para toparme con la desilusión. La ventana de la pesada puerta de metal mostraba solo agua cayendo a medida que la torrencial lluvia chocaba contra ella. Solo una tenue y débil luz pasaba a través de la lluvia, pero al menos sabía que era de día, incluso siendo un día gris, pálido y húmedo. Intenté mirar a través de la ventana esperando a que un relámpago iluminase la penumbra, pero la lluvia era demasiado espesa y no pude distinguir nada más que raras formas moviéndose en extraños ángulos en las onduladas formas del agua cayendo por la ventana. Decepcionado, me volví, pero no quería volver a mi habitación. En lugar de ello, deambulé escaleras arriba, pasando el primer piso y el segundo. Las escaleras se terminaban en el tercer piso, el más alto del edificio. Miré a través del cristal que recorría la pared exterior de la caja de escaleras, pero era de ese tipo de cristal torcido y grueso que dispersa la luz y ni que hubiera mucho que ver a través de la lluvia para empezar. Abrí la puerta de la caja de escaleras y paseé por el vestíbulo. Las aproximadamente diez gruesas puertas de madera, pintadas de azul hacía mucho tiempo, estaban todas ellas cerradas. Escuché mientras caminaba, pero era la mitad del día, así que no me sorprendió no oír nada excepto la lluvia. Escuchando la lluvia, de pie en el sombrío vestíbulo, tuve la extraña y fugaz impresión de que las puertas se erguían como silenciosos monolitos de granito, erectos por alguna antigua civilización olvidada, por algún incomprensible propósito guardián. Un relámpago destelló. Y podría jurar que, sólo por un momento, la vieja y granulosa madera azul parecía piedra áspera. Me reí de mí mismo por dejar que mi imaginación me asustase, pero entonces se me ocurrió que la tenue penumbra rota por el relámpago debía significar que había una ventana en algún lugar del vestíbulo. Un vago recuerdo asomó a mi memoria, y de repente recordé que la tercera planta tenía un hueco y una ventana empotrada a mitad de la planta. Ilusionado por mirar al exterior y posiblemente ver a otro ser humano, caminé rápidamente hacia el hueco, encontrando la gran ventana de fino cristal. La lluvia corría por ella como ocurría en la puerta principal, pero ésta podía abrirla. Extendí una mano para deslizarla, pero dudé. Tuve la extraña sensación de que si abría esa ventana, vería algo absolutamente horrible al otro lado. Todo ha sido tan raro últimamente. Así que ideé un plan, y volví aquí a recoger lo que necesito. No creo seriamente que algo vaya a salir de ahí, pero estoy aburrido, está lloviendo, y yo me estoy volviendo loco. Volví a por mi webcam. El cable no es lo suficientemente largo como para alcanzar el tercer piso, ni mucho menos. Así que en vez de eso, voy a ocultarla entre las dos máquinas expendedoras en la oscuridad del vestíbulo de mi sótano. Pasar el cable al lado de la pared y por debajo de mi puerta, y poner la cinta aislante negra para camuflarlo en las tiras negras de plástico que pasan por el rodapiés de las paredes del sótano. Sé que esto es una tontería, pero no tengo nada mejor que hacer. Bueno, no pasó nada. Pasé por la puerta que va al vestíbulo a la caja de escaleras. Me armé de valor, abrí de golpe la pesada puerta principal, y corrí como loco escaleras abajo a mi habitación. Y pegué un portazo para cerrar la puerta. Miré a través de la webcam, en el ordenador atentamente, viendo el vestíbulo al otro lado de la puerta y gran parte de la caja de escaleras. Lo estoy viendo ahora mismo, y no veo nada interesante. Solo desearía que la posición de la cámara fuese diferente para poder ver fuera de la puerta principal. ¡Eh! ¿Hay alguien conectado? Tengo una segunda cámara web más vieja, que estaba en el armario, para videochatear con un amigo. No podría explicarle por qué quería videochatear, pero me sentí bien al ver la cara de otra persona. No pudo hablar por mucho tiempo, y no hablamos de nada significativo, pero me siento mucho mejor. Mi extraño miedo casi ha desaparecido. Me sentiría completamente bien, pero hubo algo raro sobre nuestra conversación. Sé que he dicho que todo parece raro, pero, aun así, fue muy poco conciso en sus respuestas. No recuerdo nada específico que él haya dicho. Ningún nombre en particular, o lugar, o evento. Pero, sí que me pidió mi dirección de e-mail para estar en contacto. Espera, acaba de llegar un e-mail. Estoy a punto de salir. Acabo de recibir un e-mail de Amy, en el que dice que vayamos a cenar al lugar al que siempre vamos. Me encanta la pizza, y he estado comiendo cualquier cosa del frigorífico medio vacío durante días, así que no puedo esperar. De nuevo, me siento ridículo por este par de días extraños que he estado viviendo. Debería destruir este diario cuando vuelva. Oh, otro e-mail. Oh, Dios mío. Casi me olvido del e-mail y abro la puerta. Casi abro la puerta. Por poco abro la puerta, pero leí el e-mail primero. Era de un amigo del que no oía hablar desde hacía mucho tiempo. Y lo envió a muchas otras direcciones que debían de ser todas las personas de su lista de contactos. No tenía asunto y decía simplemente, visto con tus propios ojos, no los creas, ellos... ¿Qué diablo se supone que significa esto? Las palabras me conmocionan, y vuelvo a ellas en mi cabeza una y otra vez. ¿Es un e-mail desesperado? ¿Enviado cuando algo estaba ocurriendo? La frase está obviamente a medias. Otro día cualquiera habría considerado esto como un correo basura enviado por un virus o algo así. Pero la frase... visto con tus propios ojos. No puedo evitar repasar este diario y pensar en los últimos días para darme cuenta de que no he visto a otra persona con mis propios ojos o hablado con otra persona cara a cara. La conversación a través de internet con mi amigo fue tan extraña, tan difusa, tan inquietante, ahora que lo pienso. ¿Fue inquietante? ¿O es el miedo nublando mi memoria? Mi mente juega con el desarrollo de los acontecimientos que he escrito aquí, señalando que no existe ningún hecho que se me haya pasado por alto. El número desconocido que me preguntó quién era y tiene mi nombre. La subsecuente llamada extraña devuelta por Amy. El amigo que me pidió mi e-mail. Yo le escribí primero cuando lo vi conectado. Y más tarde recibí el primer e-mail unos cuantos minutos después de la conversación. ¡Oh Dios, esa llamada de Amy! Le dije por teléfono que estaba a media hora a pie de la séptima calle. Saben que estoy cerca de allí. ¿Y si están intentando encontrarme? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Por qué no he visto o oído a nadie en días? No, no. Esto es una locura. Es una locura absoluta. Necesito relajarme. Esta locura tiene que acabarse. No sé qué pensar. Camino furiosamente en mi apartamento de un lado para otro, alzando el móvil en cada esquina para ver si hay algo de cobertura a pesar de las gruesas paredes. Finalmente en el pequeño cuarto de baño, cerca de una de las esquinas del techo, conseguí una barra de cobertura. Manteniendo el teléfono ahí, envié un mensaje a todos los números de mi lista. Por no querer revelar mis infundados miedos, simplemente envié ¿Has visto a alguien cara a cara últimamente? En ese momento, simplemente quería una respuesta. No me importaba qué tipo de respuesta o si me había puesto en ridículo. Intenté llamar a alguien unas cuantas veces, pero no pude alzar mi cabeza lo suficientemente alto y si bajaba el teléfono, incluso un par de centímetros, perdía la señal. Entonces, recordé el ordenador y me apresuré hacia él, enviando un mensaje instantáneo a todos los que estaban conectados. Nadie respondió. Mis mensajes se volvieron más desesperados y empecé a contarle a la gente dónde estaba para que me visitaran. No me importaba nada en ese momento. Solo necesitaba ver a otra persona. También alboroté mi apartamento buscando algo que se me hubiera podido pasar por alto. Alguna forma de contactar a otro ser humano sin abrir la puerta. Sé que es una locura. Sé que no tiene fundamento, pero ¿y si no es así? ¿Y si no es así? Simplemente necesito asegurarme. Pegué el teléfono móvil al techo con cinta aislante, por si acaso. Martes. El teléfono sonó. Exhausto por el desmadre de anoche, me he debido de quedar dormido. Me desperté con el sonido del teléfono y corrí al baño. Me puse de pie encima del retrete y abrí el móvil aún pegado al techo. Era Amy y ahora me encuentro mucho mejor. Estaba muy preocupada por mí y al parecer había estado tratando de contactar conmigo desde la última vez que hablé con ella. Está viniendo para aquí ahora mismo. Y sí, sabe dónde estoy sin tener que decírselo. Me siento muy avergonzado. No, definitivamente voy a tirar este diario a la basura antes de que alguien lo vea. Ni siquiera sé por qué estoy escribiendo ahora. Quizás sea solo porque es la única comunicación que he tenido desde hace... Dios sabe cuánto. Estoy hecho un desastre también. Me miré en el espejo antes de volver aquí. Tengo los ojos hundidos, mi barba es más espesa y no tengo una apariencia sana en general. El apartamento está hecho un desastre, pero no lo voy a limpiar ahora. Creo que necesito que alguien vea por lo que he estado pasando. Estos últimos días no han sido normales. No soy yo quien se imagina cosas. Sé que he sido víctima de una probabilidad extrema. Probablemente he echado en falta ver a otra persona una docena de veces. Lo que pasa es que coincidió que salí cuando era de noche o a mitad del día cuando no había nadie. Todo va bien, ahora lo sé. Además, anoche encontré algo en el armario que me ha ayudado mucho. Un televisor. Lo puse a punto antes de escribir esto y suena de fondo. La televisión siempre ha sido una forma de escape para mí. Y me recuerda que hay un mundo más allá de estas sórdidas paredes de ladrillo. Me alegra que, de todos los que pude contactar, Amy haya sido la única en responder después de la locura de anoche. Ella ha sido mi mejor amiga durante años. No lo sabe, pero el día que la conocí fue para mí uno de los momentos más felices en mi vida. Recuerdo ese cálido verano con cariño. Parece una realidad diferente a este oscuro, lluvioso y solitario lugar. Siento como si me hubiese pasado días sentado en esos columpios, siendo demasiado mayor para jugar, simplemente hablando y paseando con ella. Todavía siento como si a veces pudiese trasladarme a ese momento. Y me recuerda que este lugar no es todo lo que existe. Por fin, alguien llama a la puerta. Pensé que era extraño que no pudiese verla a través de la cámara que oculté entre las dos máquinas expendedoras. Supuse que era la mala posición, como cuando no pude ver la puerta. Debí haberme dado cuenta. ¡Debí haberme dado cuenta! Después de que llamasen a la puerta, grité bromeando que tenía una cámara entre las máquinas, porque me daba vergüenza el haber dejado que esa paranoia llegase tan lejos. Al hacer esto, vi su imagen caminando hacia la cámara y mirando hacia ella. Sonrió y saludó. ¡Eh! Dijo a la cámara alegremente, dando una mirada irónica. —Es raro, lo sé —dije al micrófono conectado a mi ordenador. He tenido un par de días raros. —Deben de haber sido —respondió. —Abre la puerta, John. Dudé. ¿Cómo podía estar seguro? —Eh, sígueme en la corriente por un segundo —le dije con el micrófono. —Dime algo sobre nosotros. Prueba que eres tú. Miró a la cámara extrañada. —De acuerdo —dijo levemente pensando. —¿Nos conocimos de casualidad en unos columpios cuando éramos demasiado mayores para estar allí? Suspiré profundamente al tiempo que la realidad regresaba y el miedo desaparecía. Dios, he sido tan ridículo. Por supuesto que era Amy. Ese día no estaba más que en mi memoria. Nunca se lo había mencionado a nadie. No por vergüenza, sino por un extraño sentimiento de secreta nostalgia. Y anhelo por que esos días volviesen. Si hubiese alguna fuerza desconocida tramando engañarme, como temía, no había forma alguna de que hubiese sabido acerca de ese día. —¡Ja, ja! Vale, te lo explicaré todo —le dije. ¡Un segundo! Corría al pequeño cuarto de baño y me acicalé un poco, lo mejor que pude. Tenía muy mala pinta, pero ella lo entendería. Riendome de mi increíble comportamiento y el desorden que había hecho en aquel lugar, caminé hacia la puerta. Tomé el pomo y eché un último vistazo al desorden. —¡Qué ridículo! —pensé. Planeé con la mirada sobre la comida medio terminar tirada en el suelo, la papelera rebosar y la cama que había volcado para buscar Dios sabe qué. Casi giro el pomo de la puerta para abrirla, pero mis ojos aterrizaron sobre una última cosa, la vieja cámara web, la que usé durante ese inquietante videochat con mi amigo. Una silenciosa esfera negra yacía caprichosamente torcida hacia un lado, su lente apuntando a la mesa donde el diario se posaba. Un terror abrumador se apoderó de mí al darme cuenta de que si algo pudiese ver a través de esa cámara habría visto lo que acababa de escribir ese día. Le pregunté que dijese algo acerca de nosotros y ella eligió la única cosa en el mundo que yo pensaba que ellos o ello no sabían, pero lo sabía, lo sabía. Podría haber estado mirando todo este tiempo. No abrí la puerta. Grité, grité con un pavor incontenible. Arrojé la cámara hueva al suelo y la destrocé pisándola. La puerta se sacudió y el pomo trató de girarse, pero no oí la voz de Amy a través de la puerta. ¿Era la puerta del sótano, hecha para evitar corrientes, demasiado gruesa? O quizá Amy no estaba fuera. ¿Qué podría haber intentado entrar si no ella? ¿Qué demonios hay ahí fuera? La vi por el ordenador a través de la cámara de fuera. La oí por los altavoces, pero ¿era real? ¿Cómo puedo saberlo? Ella se ha ido. Chillé y grité por ayuda. Amontoné todo lo del apartamento contra la puerta principal. Viernes. Al menos creo que es viernes. Rompí todo lo electrónico, destrocé el ordenador en pedazos. Podrían haber accedido a cualquier cosa en él a través de la red, o aún peor, podrían haber alterado cualquier cosa. Soy programador, sé de lo que hablo. Cada pequeña porción de información desde que esto empezó, mi nombre, email, localización, todo ello permanece ahí fuera. He estado repasando una y otra vez lo que escribí. Me he estado sintiendo arriba y abajo, alternando entre cruel pavor y desbordante incredulidad. A veces estoy absolutamente seguro de que alguna entidad fantasmagórica está empeñada en la simple tarea de sacarme fuera. Volviendo al principio, con la llamada de Amy, me estaba efectivamente pidiendo que abrise la puerta y saliese. Sigo repasándolo en mi cabeza. Un punto de vista dice que he actuado como un loco y todo esto se encuentra en una increíble convergencia de probabilidad. Nunca salir en los momentos adecuados por pura suerte. Nunca ver a otra persona por pura casualidad. Recibir un email sin sentido de un virus de ordenador justo en el preciso momento. El otro punto de vista dice que la increíble convergencia de probabilidad es la razón por la que lo que quiera que esté ahí fuera no me ha atrapado todavía. Continúo pensando. Nunca llegué a abrir la ventana del tercer piso. Nunca llegué a abrir la puerta principal hasta esa increíblemente estúpida locura de la cámara oculta, después de la cual corrí directamente a mi habitación y me encerré de un portazo. No he abierto mi propia puerta desde que se me ocurrió abrir la puerta principal de aquella manera. Sea lo que sea que esté ahí fuera, si es que hay algo ahí fuera, esa cosa nunca se me ha aparecido en el edificio antes de que abriese la puerta principal. Quizá la razón de que no estuviese en el edificio todavía es porque estaba en algún lugar atrapando a todos los demás y después esperó hasta que le revelé mi existencia al intentar llamar a Amy. Una llamada que no se realizó hasta que eso me llamó y me preguntó mi nombre. El pavor me desborda cada vez que intento unir las piezas de esta pesadilla. Ese email, corto, inacabado, ¿era de alguien intentando correr la voz? ¿Alguna voz aliada desesperada por advertirme antes de que eso viniese? Visto con mis propios ojos, no los creas exactamente de lo que he estado sospechando. Eso podría tener control absoluto de todos los aparatos electrónicos, practicando su traicionero engaño para confundirme y que saliese. ¿Por qué no puede entrar? Llamó a la puerta. Debe de tener una presencia sólida. La puerta, la imagen de esas puertas del vestíbulo, escaleras arriba como monolitos guardiantes, vuelve a mi mente cada vez que sigo este tren de pensamiento. Si hay alguna entidad fantasmagórica intentando sacarme de aquí, quizá no pueda pasar a través de las puertas. Pienso en todos los libros que he leído o las películas que he visto intentando encontrar alguna explicación para esto. Las puertas han sido siempre un intenso foco de atención de la imaginación humana, siempre vistas como custodias o portales de especial importancia. O quizá la puerta es demasiado gruesa. Sé que no podría abrir ninguna de las puertas de este edificio a golpes, sin mencionar las pesadas puertas del sódano. Aparte de eso, la verdadera cuestión es por qué me busca a mí. Si simplemente quisiera matarme, podría hacerlo de muchas formas, incluyendo simplemente esperar hasta que me muera de hambre. ¿Y si no quiere matarme? ¿Y si se reserva un destino mucho más horrible para mí? Dios, ¿qué puedo hacer para huir de esta pesadilla? Alguien llama a la puerta. Le dije a la gente del otro lado de la puerta que necesito un minuto para pensar y saldré fuera. Solo escribo esto para aclararme en qué hacer. Al menos esta vez oigo sus voces. Mi paranoia, y sí, reconozco que estoy paranoico, me ha hecho pensar todo tipo de maneras en las que sus voces podrían ser simuladas electrónicamente. Podría no haber nada ahí fuera salvo altavoces simulando voces humanas. ¿De verdad les llevó tres días para venir a hablarme? Supuestamente Amy está ahí fuera con dos policías y un psiquiatra. Quizá les llevó tres días pensar lo que decirme. Las palabras del psiquiatra podrían ser bastante convincentes si yo decidiese pensar que todo esto ha sido un absurdo malentendido y no algún tipo de ente intentando engañarme para que abra la puerta. El psiquiatra tenía una voz de alguien mayor, autorizaria, pero aún así cariñosa. Me gustó. Estoy desesperado por ver a alguien con mis propios ojos. Dijo que tenía algo llamado ciberpsicosis. Y que soy uno de los miles de personas que constituyen una epidemia a nivel nacional teniendo episodios detonados por un email sugestivo que de alguna forma se extendió. Juro que dijo de alguna forma se extendió. Creo que se refiere a que se extendió inexplicablemente por el país, pero mucho me temo que el ente cometió un error y reveló algo. Dijo que soy parte de una oleada de comportamiento emergente, que un montón de otra gente está teniendo el mismo problema con los mismos miedos, incluso aunque nunca nos hemos comunicado unos con otros. Eso explica perfectamente el extraño email acerca de los ojos que me llegó. No recibí el email detonante original. No recibí un descendiente del mismo. Mi amigo puede haber caído también e intentó advertir a todos los que él conocía acerca de su miedo paranoico. El psiquiatra afirma que es así como el problema se esparce. Yo podría haberlo esparcido también con mis mensajes de texto y mensajes instantáneos en línea a todo el que conozco. Algunas de estas personas puede que esté sufriendo lo mismo que yo después de enviarles un detonante. Algo que ellos podrían interpretar del modo que quisieran. Algo como una especie de texto diciendo, ¿has visto a alguien cara a cara últimamente? El psiquiatra me contó que no quería perder a otro más, que la gente como yo es inteligente y que esa es nuestra debilidad. Creamos conexiones tan bien que lo hacemos incluso cuando tales conexiones ni siquiera existen. Dijo que es fácil caer en la paranoia en nuestra fugazmente cambiante sociedad, un lugar constantemente variable donde más y más interacción es simulada. Tengo que admitir que es una explicación muy buena. Lo explica todo brillantemente. Lo explica todo a la perfección, de hecho. Tengo todas las razones para sacarme de encima este horrible miedo que alguna cosa o conciencia o ser ahí fuera quiere que abra la puerta para capturarme para algún horrible destino mucho peor que la muerte. Sería estúpido por mi parte, tras escuchar tal explicación. Quedarme aquí hasta morir de hambre solo por fastidiar al ser que podría haber capturado a todos los demás. Sería absurdo pensar que, después de escuchar tal explicación, yo podría ser una de las últimas personas vivas en un mundo vacío, ocultándome en mi seguro cuarto del sótano, fastidiando a algún impensable y falaz ente, simplemente negándome a ser capturado. Es una explicación perfecta que explica cada una de las extrañas cosas que he visto u oído. Y tengo todos los motivos del mundo para dejar mis miedos a un lado y abrir la puerta. Exactamente, ese es el motivo por el que no voy a hacerlo. ¿Cómo puedo estar seguro? ¿Cómo puedo saber lo que es real y lo que no? Todas estas malditas cosas con sus cables y sus señales que se originan en algún lugar inadvertido. No son reales. No puedo estar seguro. Señales a través de una cámara, vídeos falsos, engañosas llamadas de teléfono, e-mails, incluso el televisor que yace roto en el suelo. ¿Cómo puedo buenamente saber si es real? Son solo señales, ondas, luz... ¡La puerta! Está aporreando la puerta, está intentando entrar. ¿Qué demente artilugio mecánico podría estar utilizando para simular también el sonido de hombres atacando la puerta? Al fin lo veré con mis propios ojos. Aquí ya no queda nada con lo que engañarme. He destrozado todo lo demás. No puede engañar a mis ojos, ¿verdad? Visto con tus propios ojos, no los creas, ellos... Espera. ¿Estaba ese mensaje diciéndome que confías en mis ojos o advirtiéndome de mis ojos también? ¡Oh, Dios mío! ¿Cuál es la diferencia entre la cámara y mis ojos? Ambos convierten luz en impulsos eléctricos o en lo mismo. No me pueden engañar. Tengo que estar seguro. Tengo que asegurarme. Fecha desconocida. Con calma, pedí papel y bolígrafo día tras día, hasta que finalmente me lo dieron. No es que importe. ¿Qué voy a hacer? Y darme los ojos. Siento como si las vendas fuesen ya parte de mí. Ya no hay dolor. Creo que esta será una de mis últimas oportunidades para escribir legiblemente, ya que sin mi vista, para corregir errores, mis manos lentamente olvidarán los movimientos. Esto es un modo de autoindulgencia. Escribir esto es una reliquia de otro tiempo, porque estoy seguro de que los que quedaban están muertos, o algo mucho peor. Me siento apoyado contra la pared acolchada, día tras día. El ente me trae comida y agua. Se enmascara como una amable enfermera, como un doctor antipático. Creo que sabe que mi oído se ha agudizado considerablemente ahora que vivo en la oscuridad. Finge conversaciones en los vestíbulos ante la remota posibilidad de que yo podría escuchar de casualidad. Una de las enfermeras habla de tener un bebé pronto. Uno de los doctores perdió a su esposa en un accidente de coche. Nada de eso importa. Nada de eso es real. Nada de eso me afecta. No como ella lo hace. Esa es la peor parte. La parte que casi no puedo soportar. La cosa viene a mí disfrazada de Amy. Su recreación es perfecta. Suena exactamente como Amy. Se siente exactamente como ella. Incluso produce un doble razonable de las lágrimas que me hace sentir en sus mejillas que parecen reales. Cuando me arrastró aquí, me dijo todo lo que quería oír. Me dijo que me quería. Que siempre me había querido. Que no entendía por qué hacía esto. Que todavía podíamos compartir una vida juntos. Si solo yo dejase de insistir en que había sido engañado. Eso quería que yo creyese. No. Necesitaba que creyese que era real. Casi me lo trago. De verdad. Dudé de mí mismo por un largo periodo. Al final, sin embargo, todo era demasiado perfecto. Sin fisuras. Y demasiado real. La falsa Amy solía venir todos los días. Después, cada semana. Y finalmente dejó de venir del todo. Pero no creo que el ente vaya a rendirse. Creo que el juego de esperar es otra de sus tácticas. Resistiré por el resto de mi vida si tengo que hacerlo. No sé lo que le pasó al resto del mundo. Pero sí sé que esta cosa necesita que yo caiga en sus engaños. Si lo necesita, entonces, quizás, solo quizás, yo soy un fastidio para su plan. Quizá Amy siga viva en algún lugar ahí fuera, mantenida con vida solo por mi intención de resistir al impostor. Me aferro a esa esperanza, meciéndome atrás y adelante en mi celda para pasar el tiempo. Nunca me rendiré. Nunca desistiré. Soy... ¡Soy un héroe! El doctor leyó el papel en el que el paciente había garabateado. Era apenas legible. Escrito en el modo tembloroso de aquel que no puede ver. Quería sonreír ante la firme resolución del hombre. Un recordatorio del instinto de supervivencia del ser humano. Pero sabía que el paciente era completamente paranoico. Después de todo, un hombre cuerdo habría sido convencido hacía tiempo. El doctor quería sonreír. Quería susurrarle palabras de ánimo al paranoico hombre. Quería gritar. Pero los filamentos nerviosos enmarañados en su cabeza y hacia sus ojos le hicieron comportarse de otra forma. Su cuerpo caminó hacia la celda como una marioneta y le dijo al paciente, una vez más, que estaba equivocado y que no había nadie tratando de engañarle. El doctor leyó el papel en el que el paciente había sido convencido. El doctor leyó el papel en el que el paciente había sido convencido. El doctor leyó el papel en el que el paciente había sido convencido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.